Buenas tardes queridos suscriptores, este día una suscriptora anónima me ha enviado dinero para que Joel y Pitufina trabajen, entonces a Joel le vamos a comprar agua y a Pitufina le vamos a comprar rapiñada o lo que se conoce como dulces para que ellos trabajen digamos por decir en la mañana y en la tarde puedan venir a dar su bailadita bueno entonces queridos suscriptores hoy van a demostrar ellos que no somos huevones que no somos huevones nos están diciendo la gente pero probamos a vender agua para que así le quedemos la boca a la gente o sea que hoy van a trabajar van a empezar a trabajar porque saben que los suscriptores dicen como es que se mueven y se mueven y se mueven tanto y para trabajar nada entonces hoy ustedes van a demostrar que bueno queridos suscriptores aquí vamos rumbo a comprar agua para Joel ya compré el guacal y ya compré otras cosas donde van a vender el agua y a Pitufina también ya compré la cesta donde va a vender la rapiñada ella va a vender pepitoria, va a vender maní, va a vender maní con dulce, va a vender maní salado maní salado maní con chile ella va a vender de todo y Joel va a vender el agua entonces Joel va a demostrar usted que no es haragán bueno queridos suscriptores gracias la señora anónima que mandó este dinero para ellos pues yo sinceramente espero que este negocio se le multiplique que se les haga grande y que también espero que otros suscriptores los apoyen para que ellos compren más mercadería y que su negocio llegue a ser grande que se lleguen a ser unos grandes empresarios estos estos muchachos y que después con el tiempo puedan alquilar un localito verdad y puedan ser mayoristas pues mira aquí va a Joel Blanco con la Pitufina a demostrarnos que no son haragán porque Joel a partir de este día él va a empezar a trabajar porque hay un suscriptor anónimo que le ha enviado un dinero para que él ponga su negocio del agua ya le compramos en Huacal donde van a vender el agua y también la Pitufina va a vender dulce es decir a ella le voy a comprar la piñada se llama a ella le vamos a comprar pepitoria, maní maní con dulce, maní salado bueno de todo para que ella venda entonces como los suscriptores han pedido de que ellos trabajen, que los quieren ver trabajando entonces ellos a partir de este día van a comenzar su trabajo cada uno va a vender diferente mercadería verdad o el Blanco va a vender agua y la Pitufina va a vender rapiñada o conocido como dulces que vienen ya preparados en bolsa ya de fábrica solo para para la venta primero vamos a comprar el agua y luego vamos a comprar la mercadería que va a vender la Pitufina o no gracias a la suscriptora anónima por que le quiere dar una oportunidad a ellos para ver cómo logran manejar su negocio miren es una suscriptora anónima que ella quiere ver cómo cómo le va a ustedes en el negocio y me imagino que depende de cómo les vaya verdad, cómo ustedes logren manejar el negocio administrarlo me imagino que van a ver otros que les van a querer ayudar a verlos que de verdad ustedes tienen el deseo de trabajar lo que hagan es es que inviertan el dinero saquen la ganancia cómanse la ganancia y vuelven a invertir el dinero de manera de ir administrando bien el negocio bueno aquí estamos entonces en el negocio del agua vamos a comprar de oasis y vamos a comprar también la de oasis nos cuesta 2 dólares las 25 las 30 esta trae 30 y es oasis y la otra trae 25 y cuesta 1 dólar vamos a comprarte las 2 clases de agua verdad aquí estamos en el negocio de los mayores no están dando el agua ese es el agua vamos a comprar 3 fardos de a dólar y les vamos a comprar un fardo de a 2 dólares vamos a ver entonces entonces ya compramos el agua entonces aquí abajo de él él lleva 3 fardos de 25 es decir son 75 bolsas entonces aquí abajo del flanco lleva la pitugina ya aquí ya compramos el agua hemos invertido 5 dólares pero todavía tenemos más dinero para comprar más entonces ellos ahorita van a demostrar aquí que no son lo que la gente dice si o no usted va a demostrar que le gusta trabajar voy a demostrar para vender el agua y para que sigan reclutificando a la gente y después de tener el vídeo por eso voy a vender para ganar ya pero si aquí viene la pitugina cargada ella trae oasis esta agua es un poquito más cara estas las 30 valen valen 2 dólares o sea que esta hay que darla más cara y la otra que trajo él vale 1 dólar las 25 sale un poquito más barata y trae 3 fardos o sea hemos invertido aquí 5 dólares pero todavía tenemos dinero para invertir porque yo les compré este huacal total compré un huacal y compré otro depósito ahí y compré una cesta que todo eso me ha costado 6 dólares pero luego le hacemos la cuenta a la señora suscriptora anónima le hacemos cuenta cómo cuánto hemos gastado para que se dan cuentas cabales hoy sí pitufino hoy sí le tocó trabajar hoy sí baja aquí hoy sí va el negrito del batey como dice ya ha oído la canción el negrito del batey hoy me llaman el negrito del batey a mí me llaman el negrito del batey porque trabajo para mí es un enemigo yo el trabajo se lo dejo solo al buey hoy sí queridos suscriptores este día van con todo hoy sí a reventar a trabajar se ha dicho esa carga está pesada Joel sí o no está pesada esa carga sí porque eso pesa como 100 libras ¿cómo usted da carga? está algo pesado pesadito está algo pesadito así lleva a trabajar ah bueno como dice el negrito del batey el negrito del batey dice que el trabajo le hizo Dios como castigo dice y ahí viene la pitufina con su carga también ¿cómo siente la carga? ¿está pesada? pesada pesada ¿verdad? espérenos espérenos miren aquí Joel tuvo que bajar la carga porque está algo pesadita la carga ahí viene la pitufina con su con su agua es que venimos desde algo lejos pero pero tuvieron que bajar la carga porque esto está pesado ¿verdad? pero miren la verdad que les voy a decir los suscriptores quieren verlos trabajando así es que vamos a vender y después vamos a ir a volar después de terminar de vender voy a salir a vender suscriptores aquí está Joel Blanco con la que va a salir a vender agua y después ella va a ir a vender dulces así primero Dios sí primero Dios le va a ir bien miren yo les aconsejo como les vuelvo a repetir ¿verdad? traten de administrar bien el dinero vendan vuelvan a recomprar cómanse solo la ganancia y bueno y vayan produciendo el negocio y así pues se van a dar cuenta los suscriptores bueno vamos a continuar de nuevo pues porque ellos descansaron nada más por un momento y solamente descansaron por un momento porque la carga realmente está pesada pero porque si pesa como 100 libras pesa ese guacalco con el agua así que es pesado pero bueno el trabajo así es verdad y hay que hacerlo vamos a ver yo espero que a ellos les vaya bien el negocio que se dediquen a su negocio que se dediquen a vender bueno este día estos muchachos hoy si les tocó de verdad lo que es que la verdad que yo entiendo que han habido muchos comentarios de que de que por qué no trabajan que por qué no se dedican a trabajar bueno ellos dicen de que van a vender y luego para desestresarse van a también a bailar cuando ya después de vender van a bailar un poquito está bueno yo entiendo porque a ellos les gusta el baile pero lo importante es que ellos se dediquen bueno bueno queridos suscriptores hoy si va aquí o él echando las ganas al trabajo y también va a la pitufina venimos de lejos venimos de bien lejos de traer esta agua ya vamos a encontrar un lugar donde la vendan más cerca pero este guacal negro señora suscriptora anónima yo se lo compré ese guacal anda costando como tres dólares pero como también les he comprado una cubeta y también les he comprado una cesta para que la pitufina venda sus sus dulces en el guacal en la cubeta y en la cesta yo he gastado son como 6.35 de dólar que ahí les voy a enseñar la factura luego en el agua ahorita en este momento va a descargar un momento aquí ahorita van a descansar un momento porque si es pesada la carga esto pesa esa bolsa eso que trae Joel esa carga pesa como unas más de 100 libras pero bien pues si es el trabajo verdad pues hay que trabajar Joel ¿ha oído usted aquella historia del negrito del bateo? sí, sí, sí yo la escuché yo lo recuerdo ¿le gusta? sí también hay otra historia que me contaron a mí que el señor encontró a una persona que no trabajaba y dice que lo que lo que dice la historia hay una historia donde el señor encontró a una persona que no le gustaba trabajar dice que lo convirtió en burro y luego y se lo dio a una a una persona para que el burro trabajara al año dicen que llegó a el señor a cobrarlo cuánto había ganado el burro por el trabajo y dicen no hombre que había ganado bastante el burro en el año pero esas son historias verdad historias nada más no ahorita Joel ha descansado un momento pero ya va ahorita de nuevo porque si pesa esa carga pesa bastante esa carga pesa más de 100 libras pero ahí vamos esperamos que como le vuelvo a repetir que a ellos les vaya bien el negocio porque ciertamente los suscriptores si querían verlos trabajar los suscriptores quieren ver que vendan algo los suscriptores querían verlos trabajando hoy si ellos vienen desde lejos ya de traer el agua gracias a la suscriptora anónima que me pidió que no dijera su nombre le ha enviado el dinero para que trabajen para que vendan agua para que también la pitufina venda dulces ya le voy a ir a comprar los dulces a la pitufina porque hemos empezado nada más con el agua y luego le compro a la pitufina lo que es la rapiñada los dulces pero luego aquí observen cómo trabaja Joel verdad echándole ya ganas Joel mire Joel hasta hasta un poquito cuando va porque esa cosa si pesa realmente verdad Joel está pesado está pesado el trabajo para volver a bajar creo otro otro poquito porque porque si está pesado eso esa carga está pesadísima va a volver a bajar la carga porque si pesa porque yo sé que pesa más de 100 libras tiene la pitufina pues también va a descansar quizás un momento hemos invertido en el agua hemos invertido 5 dólares señora suscriptora anónima como le explico este guacal lo compré lo compré nuevo y me costó un poquito más de 3 dólares y he comprado también una cubeta he comprado también una cesta para los dulces de la pitufina y ahí luego yo le hago la cuenta a la señora suscriptora anónima para que vea la transparencia de los gastos qué les parece lo que dicen los suscriptores de que los quieren ver trabajar a ustedes ya vamos a empezar a trabajar ya ya estamos a las 3 y 4 ya comenzamos de casa de casa de casa ya fue ya poquito ya vamos a llegar a la mañana ¿crees que lleve el guacal? ¿crees que lleve el guacal? ¿a mí no me va a dar agua de esto? no, no, no no lo llevo ella sí que puede no, no ¿crees que puede? no, no, no no lo llevaría es que eso pesa a pitufina es que pesa pesa ¿le va a tu huevo? ¿cómo te dice que lo que le está diciendo joderle a la pitufina pitufina joder que ella aguanta con esa carga veamos probemos a ver vamos a ver probemos porque eso pesa bastante no, pesa pesa mucho pesa demasiado bueno ya van ya van ya van ya haciendo ya el cuarto intento porque si esto está pesadísimo pero bueno están demostrando ellos que si les gusta trabajar y acá vamos llegando a la plaza libertad con con el agua porque venimos como a una distancia de unas tres o cuatro cuadras es donde lo encontré el agua yo un poquito más barata por eso es que fuimos hasta ahí verdad donde las 25 cuestan un dólar del agua pack luego la oasis si las 30 cuestan dos dólares verdad he invertido cinco dólares solamente en agua allá sí allá le digo yo allá sería donde ustedes se ponen vamos en blanco a hacer el cuarto quinto intento que si pesa esto bueno la subcritora pero hoy no hoy es venta de agua que van a poner ahí bueno eh no vaya uy Queridos suscriptores, esta es la otra cubeta que yo compré para que ellos metan el agua y esta es la cesta que va a ocupar la pitugina para lo que son los dulces, que por cierto ya ahorita los vamos a ir a comprar. Entonces aquí ya tienen ellos su negocio y este guacán me costó 3 dólares. Bueno, quería suscriptores anónimas, yo invertí en el guacal, en la cesta y en el cumbo para el agua, invertí 6.67 de dólar, aquí está la factura. Quería el guacal, aquí el depósito este, el guacal y la cesta. Y en el agua aquí nos invirtió 5 dólares. Bueno, aquí va a joder ya vendiendo el agua, ¿verdad? Aquí va a joder ya ofreciendo agua porque ahorita voy a comprarle a la pitugina lo que son los dulces. Bueno, aquí va a joder blanco ya en acción. En la venta de agua. Ahí está don Joder con el negocio del agua. Ahí va a joder blanco ya en el negocio del agua. Aquí le voy a comprar la pitugina. Por ejemplo Estos son bombones Aquí le voy a comprar también dulces Le voy a comprar También le vamos a comprar gelatinas Y le vamos a comprar dulces Estas son paletas Estas son también paletitas También son paletas Estamos en la distribuidora Donde estamos comprando Hemos comprado gelatinas Hemos comprado dulces Paletas Dulces También he comprado bolsas Para que embolse las gelatinas Y aquí está pues toda la mercadería Que estamos comprando Para la pitugina Y vamos a comprar clores También vamos a comprar baritas ¿Esta cómo se llama? Mentor plus Bueno, hoy díganos cuánto sería por todo Y cinco mentor plus Un chico Cinco dólares Media de cloro Unas gelatinas Un minicumampo ¿Vale? Una paleta Y un dulce de menta ¿Cuánto nos sale por todo? Más la bolsita Doce cincuenta y cinco ¿Y luego esto cuánto? Este le cuesta uno setenta y cinco ¿Cuánto saldría por todo? Catorce treinta Catorce treinta Si usted le hago Bueno, entonces señora Suscriptora anónima Me van a hacer la factura Ahorita aquí en la En la distribuidora de dulces En total me está diciendo la señora Que son catorce Con treinta Con treinta centavos Pero llevamos de todo Un poquito De todo un poquito Aquí ella Va a depender de ella Si Si ella hace florecer este negocio Ya la vitugina ya sabe Cómo va cada cosa Los precios Y cuando ella venda Y termine de vender esto Ya sabe dónde va a venir a comprar Para estar produciendo Su dinero Ahorita me están haciendo la factura La persona La encargada del negocio Aquí vienen todas las personas A comprar Porque aquí se venden de todo Para el negocio Para los pequeños Comerciantes Esta aroma va Si pero ahorita Este es el maimero Es suficiente Ya con esto Porque Para usted solo me dieron Quince dólares Y para el agua Me dieron otros quince dólares Entonces Aquí ya nos pasamos Con treinta centavos Pero no importa No importa Pues aquí miren Que vivo suscriptores Hay de todo Para la gente Que quiera meterse El negocio Aquí venden de todo Para los pequeños comerciantes Hay de todo Espero que la pitufina Sepa aprovechar Usted esta oportunidad ¿Qué va a hacer? ¿Va a producir Una hora de ser más? ¿Va a ser? Y aquí está O él Acompañándonos También Bueno Aquí están Catorce treinta Le voy a pagar Yo a la señora A la dueña De la empresa Aquí le estoy pagando Ya le estoy entregando Un billete De a veinte dólares A la señora Del negocio ¿Cómo se llama Su negocio? Candiquí Candiquí ¿Y dónde está ubicado? En la tercera Y la octava avenida Tercera y octava avenida Sur Aquí en el centro Aquí por Cerca del mercado De cuartel Cuando quieran Alguien que se quiera Meter al negocio Ella vende Precios baratísimos Para que la gente Que quiera trabajar Se rebusque Y gane Pues No cansamos De darle gracias Señora Ancescriptora Anónima Gracias Por esta bendición Para aquí Para 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 la Picutina Bueno Gracias Señora Ya la vamos a visitar Otro día Ahí va Está la Picutina Ahí la bailar 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 Ahí le están comprando Agua Ajoere Están comprando Una bolsita De agua Nos hemos parado un momento aquí porque Joel le está vendiendo un agua, ¿verdad? Están vendiendo otra agua aquí también. Está dando el puesto Joel a la señora. También la otra persona le está comprando un agua. Bueno, aquí anda trabajando ya la pituquina con Joel. Joel decidió a vender, a vender, a vender. ¿Trae el agua quince el agua, el agua, el agua? Joel está demostrando que es un gran trabajador. Trae el agua quince el agua, el agua, el agua. ¿Verdad Joel? Así es. Está demostrando que... Aquí sí le vamos a demostrar a esta gente para que no la estén agüevando. Que no la estén agüevando. Que no la estén criticando. Sí, que más agüevando que no me critiquen. Pero podemos ir a arreglarme para que no me vayan hablando para botar a la gente. ¿Está en el agua quince el agua, el agua? Ya viene ya la pituquina como Joel aquí. Pues la pituquina ahorita como acabamos de comprar todo lo que es la mercadería, pero hemos comprado una bolsita para que ella ordene bien su mercadería, ¿verdad? Abra cada bolsa y en cada bolsita vaya llenando de dulces. Porque normalmente a cada bolsita le venden cinco dulces. Bueno, así están las cosas aquí, ¿verdad? Ya la pituquina ya le compramos su mercadería. Ya Joel Blanco ya anda vendiendo el agua. Gracias señora suscriptora nómina por este apoyo para que ellos trabajen, para que demuestren que no son unos maraganes, ¿verdad? Que le demuestren a toda la gente que sí le gusta trabajar. Y aquí les he comprado el hielo también para el agua. Aquí el agua, aquí se quise, aquí se quise el agua. Aquí la pituquina. Está bueno Sí, porque mire Le han mandado un suscriptor anónimo Le han mandado para agua y para dulces Y para que se rebusquen Para que trabajen Bueno, señora suscriptora anónima Aquí tenemos 14.30 de los dulces Gastamos 5 dólares en el agua Son 19.30 Gastamos En el huacal En este depósito Y en la cesta 6.67 en total nos salen 26 26 dólares Entonces yo les voy a entregar a ellos 5 dólares Que aquí me van a entregar un dólar puerto Pero esto va a ser para hielo Y para más agua Y entonces ahí quedamos Señora suscriptora, gracias por esta bendición Ahí quedamos con los 30 dólares cabales Yo no me he quedado con nada Les he entregado todo a ellos Gracias, espero que les vaya bien este negocio Y que se les reproduzca Y que saquen ganancias Y le prometen trabajar Y le prometemos trabajar seguido Muchas gracias suscriptores Porque nos han dado aquí Con la venta Y vamos a seguirle metiéndole para vender Y así ganar más Entonces y van a trabajar Y vamos a trabajar duro Y vamos a hacer para vender algo Bendiciones Ahora van a bailar un surratito Sí, vamos a un ratito Y después Ahorita voy a vender un poquito de agua Y después salgo a bailar Bueno, ya escucharon Van a trabajar Pero también Van a bailar un surratito Ahí cuando les quede tiempo Gracias Esperamos que prospere este negocio